Programa 3, 0-3 ¿Listos? Max Muchísimas gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos. Hoy tenemos en nuestro Twitter, arroba Gerencia a Todos. Mucha información, estamos entrevistando al periodista deportivo Tony Carrasco. Y claro, las coberturas que has realizado internacionalmente, Tony, te colocan en un lugar, digamos, de una supervisión de cómo la gerencia se aplica en el deporte y qué podemos aprender los gerentes del deporte. Y cómo también el país puede hacer progresos en lo deportivo aplicando la gerencia. Tú has tenido esa visión nacional e internacional. ¿Cuáles consideras tú que son los aspectos que Venezuela necesita para que nuestro deporte esté en el lugar que merece? Bueno, en principio hay que decir que el deporte es el reflejo de la vida misma, ¿no? Sin unión, sin un trabajo en equipo, sin una gerencia desde la base hasta los resultados finales no podemos ni construir un equipo de cualquier disciplina ni construir un país, ¿no? Y eso está claro. Uno ve ejemplos muy, muy claros, específicos en las coberturas deportivas. Y uno ve un mundial de fútbol mejor que otro. ¿Por qué, por ejemplo, el mundial de Brasil no fue tan organizado como el de Alemania? ¿Por qué hay gerencia? No porque los brasileros sean más simpáticos, van a ser el mejor mundial o tengan mejores jugadores, ¿no? ¿Por qué la selección alemana gana tantos mundiales de fútbol? Sencillamente no porque tengan en algún momento hombres superdotados, sino porque hay una gerencia que va desde la preparación del cuerpo técnico, la parte psicológica, la preparación física con médicos especialistas en deporte y, por supuesto, toda una organización que va ligada a la liga alemana de fútbol, la Bundesliga, que trabaja también para la selección y porque están las bases de las categorías menores. Eso viene de base. Aquí en Venezuela, y valga la crítica también a manera de recomendación, en el fútbol, que es lo que nos mueve más directamente, la pirámide es invertida. Sacan un equipo profesional, por ejemplo, que son volátiles, que duran uno o dos años y consiguen a 20 jugadores. Ahora la liga exige tener jugadores juveniles y bases, entonces es una especie de ventetú para conseguir que haya clubes de fútbol y resulta que si la base no está sólida, pues la pirámide de arriba no puede llegar bien. Entonces, al hacerlo al revés, cuando tenemos que trabajar desde la base en un buen club de fútbol, no podemos trabajar simplemente en un equipo. Eso se ve en el fútbol profesional, como se ve en la selección de Venezuela. Mientras que terminó el Mundial, y los equipos ya tenían a sus técnicos, los del Mundial de Fútbol, también los que perdieron a sus técnicos justo al terminar el Mundial, se movieron para tener el mejor técnico, o por lo menos el que se pudo conseguir de cada selección. Nosotros estuvimos en un letargo de ocho meses, en indecisiones y esperando quién pudiera ver si yo, o quién es el técnico que ahora es Noel Chita San Vicente, un hombre muy preparado, ¿no? Uno, para algunos el mejor, para otros no, pero si hubiese trabajado diez meses antes, los resultados seguramente vendrían más a la mano de cómo estamos. Entonces, claro, todo esto es gerencia. Uno piensa que el deporte, como decíamos al principio, es muy banal, pero hay muchas cosas en la vida que aprender del deporte. Muchas veces pensamos que el deporte es entretenimiento solamente, y además hay una actividad económica alrededor del deporte. No tengo aquí estadísticas a mano en este momento, pero de la cantidad de millones de dólares que el deporte mueve mundialmente. Pero el ejemplo más claro de esto, muy a la mano para el venezolano, es el hipismo, por ejemplo. El hipismo en un momento determinado, hace unos tres, cuatro años, se le etiquetó de juego de envite y azar, ¿no? Como si fuese un casino, como el que va a jugar cartas y dados, ¿no? Cuando resulta que está más que determinado que el hipismo es un deporte también, ¿no? Porque tiene entrenamiento, porque tiene preparación, y sobre todo porque es una empresa que también da de comer a mucha gente, ¿no? Que es lo que tú dices. Entonces, decir que el hipismo hay que quitarlo porque es envite y azar, bueno, afortunadamente, este año y el año pasado ya se han dado cuenta que el hipismo, afortunadamente, también es un medio de ingreso para mucha gente, y además es un deporte y que no es un juego de envite y azar. Otra cosa que también es interesante del deporte es que une a muchísima gente. ¿Cuál es tu visión en cómo el deporte y la gerencia deportiva puede ayudar a unirnos más para ser un país mejor? Porque en el deporte nos unimos todos, en el deporte es como otra cosa. O sea, digamos, los medios en los que tú estás, digamos, son vistos por todo el país, y el deporte es una referencia para todas las edades. Finalmente, ¿cómo piensas tú que el deporte puede unirnos? Pero es una pregunta muy interesante, Rafael, porque si hay algo que ha podido unir a los países, a los propios países y a unos con otros al deporte, ¿no? Gracias al deporte, los Juegos Olímpicos desfilaron las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, lo que no pudieron hacer en las asambleas, ni en la ONU, ni los políticos, ¿no? Gracias al deporte, en plena guerra de las Malvinas jugaron Inglaterra contra Argentina, ¿no? Y no pasó nada, se dieron las manos al final. Gracias al deporte, en diciembre caliente del 2002, aquí en Venezuela, cuando estaban en la autopista lanzándose piedra y agrediéndose un partido de fútbol que organizamos espontáneamente allí, en la autopista Corea del Este, con un balón, pues se unieron los opositores con los oficialistas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el deporte? El deporte es una tregua para la guerra, como en el momento determinado de la Grecia antigua, donde paraba la guerra entre atenienses y espartanos, porque había unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces se unían hacia los Juegos Olímpicos, a lo mejor después seguían en la guerra, pero por lo menos, era un paréntesis, ¿no? El deporte te permite eso. Y uno de los países, porque cuando juega la vino tinto, y vamos a un estadio y vamos a apoyar a la selección de Venezuela, no importa ni de qué raza, color, credo, partido político, tendencia eres, todos tenemos la camisa vino tinto y vamos a apoyar a la selección. Eso solo lo hace el deporte, y no lo logra quizás otras disciplinas, ¿no? Quizás por ahí la música, ¿no? Ayuda también algo a esto. Pero bueno, muchísimas gracias, Tony, por darnos estos insights sobre cómo el deporte puede contribuir a la gerencia y al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Está con nosotros. Ustedes, amigos, bueno, nos despedimos en esta emisión de Gerencia para Todos, dejándoles el mensaje gerencial de siempre. A continuación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien?